Lo importante este, desde el minuto uno, usted siempre nos bajó una instrucción muy clara que tenía que ver con promover la actividad privada empezando desde esos primeros ladrillos que son el de los emprendedores. Y en este caso asistimos a la entrega certificada de un programa muy bonito que es el de Mujeres Más, que se enfoca en promover el emprendedurismo en las mujeres. Pero de una manera integral, porque lo hace apoyando a estas mujeres con cursos de capacitación en distintas temáticas, costos, contabilidad, impuestos, administración para que puedan darle sostenibilidad en el tiempo a sus emprendimientos y al mismo tiempo también cuenta con mentorías por parte de profesionales o empresarios que acompañan y asesoran a las emprendedoras. Hay proyectos de distintos rubros, de distintas realidades y de distintos lugares de la provincia, señor Gobernador. Y como usted bien lo ha señalado, esto tiene que ver con una política que usted ha marcado muy claramente, que pretendemos continuar dentro del Ministerio de la Producción, no solo con mujeres, sino también con muchos jóvenes, con muchos varones, porque claramente es una herramienta fundamental para poder sortear este momento difícil que tiene el país y la provincia, como usted siempre dice, quizás el momento más difícil de nuestra historia. Y de esto se sale trabajando y qué mejor que trabajar en lo propio, ¿no? De eso se trata emprender. Así que agradecer a todas las mujeres que han participado de este programa. Algunas de ellas hemos tenido la posibilidad de visitarlas con el equipo del Ministerio, invitarlas a seguir con ese mismo tesón, con esa misma fuerza, y desde el Ministerio de la Producción y desde el equipo que nos acompaña, y con un gobernador comprometido con el emprendedurismo, sepan que tienen siempre las puertas abiertas y alguien dispuesto a escucharlas para poderlas ayudar. Muchas gracias. Aplausos.